La Duna y Grupo Chonik invitan al lanzamiento del disco Chonik, una voz de la tierra, un ritual con los ancestros, música para el corazón, los sentidos y la conciencia. Sábado 21 horas, localidades generales 150 pesos, La Duna, Espacio Creativo, calle 1 esquina Martín García, El Piñar Sur, teléfono 2696 1203. Chonik, somos la gente, marquemos un norte, lo acompaña. Pueblos originarios, los verdaderos y merecedores dueños de estas tierras. Agua de manantial Seguimos en Pueblos Originarios y con Cristian Acosta Tacuavé. Cuando estábamos hablando de una interferencia en el espacio anterior y no quedó claro, ¿cuáles son las actividades que hoy tienen ahí en Paysandú Cristian? Mirá Ricardo, nosotros la idea es trabajar en paralelo con Akecha. Ajá. La agrupación que va a Echarruda y la idea es hacer una filial en Paysandú. Y dentro de las actividades que hay, en principio sería un tema de tratar de organizar un poco el tema de los museos acá en Paysandú, que está un poco quedado ese tema. Hay mucho material indígena, pero no se está mostrando la gente, ni se está aplicando. Sería una de las actividades que queremos realizar. Y también hacer un homenaje acá el 11 de abril, acá en Paysandú. Ajá. Porque acá casi siempre se centra todo en Salcipué. Pero en esa fecha acá en Paysandú, en la ciudad, no se hace nada. Hay monumentos, hay muchas cosas acá que no se están aprovechando, no se están aplotando. Entonces la idea es hacer actividades conjuntas también, en esas fechas tan especiales, hacerla acá en Paysandú. En eso estamos trabajando. Con Tancredo y Hugo Rodríguez y otra gente de acá en Paysandú. Bien. Esa es la idea. Entonces este 11 de abril, ¿se quedarían ahí en Paysandú para trabajar ahí en la ciudad? Sí, nosotros queremos hacer hincapié un poco en eso. Hacer un poco de actividades también acá en la ciudad. Porque hay mucha gente que no puede llegar hasta allá, ya sea por tiempo, por trabajo, por lo que sea. Entonces la idea es aprovechar unos monumentos que hay muy lindos acá en Paysandú y hacer un alto recordatorio, una actividad acá en Paysandú. Está perfecto. Que hay mucha gente que está interesada. Y que se suman más gente también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Esa es la idea. Hay mucha gente acá en Paysandú, pero el tema es que hay que sumarla, hay que juntarla. Entonces la idea es hacer algo paralelo a Paysandú mismo. Que suma al alcance de todo, ¿verdad? Claro. Cristian, ¿algo que nos quieras contar o comentar específicamente? No, no, no. Simplemente eso, que hablamos, Ricardo. Y la idea que yo siempre digo que me ha pasado, que pienso que a vos también te ha pasado, que así como tenés gente a favor, que te da para adelante, que te felicita, también hay gente que te dice, ah, pero vos lo que hacés es atrás de una computadora. Entonces yo quería comentar a esa gente que lo que uno hace es difundir. Y yo pienso que hoy en día la mejor arma que podemos tener es difundir. Porque hay mucha gente que no sabe las cosas como son. Sí, engañada, ya sea con la historia o con hechos que no fueran tal. Entonces yo pienso que es fundamental difundir. Desde los niños en una escuela, hasta la gente que está atrás de la página de Nación Charrúa, hasta la gente que está en internet, hasta la gente que te escucha a vos. Entonces yo quiero de una manera reivindicar lo que vos hacés con tu programa, felicitarte, y también reivindicar de una manera lo que uno hace que trata de difundir. Y yo pienso que eso es fundamental hoy en día para toda esta causa en la que estamos nosotros. La discriminación que se sufrió siempre, en el caso nuestro, los originarios de Uruguay, fue la invisibilidad. Desde que dijeron, en Uruguay no hay indios, los mataron a todos. Totalmente. Y el autor intelectual, Frutuoso Rivera, héroe nacional increíblemente, con varios homenajes por todo el Uruguay. Lo que yo te quería decir es que si será importante difundir cuando nos hicieron invisibles, como que no existíamos. Hay muchos descendientes de originarios en el Uruguay. Y hay mucha gente que hace mucho. Y difundir es una de las tareas fundamentales cuando nos consideran que no existimos, entonces tenemos que difundir, acá estamos. Y además tenemos que desmentir mucha parte de la historia y hacer una justicia a través del tiempo y continuamente mientras vivamos por nuestros abuelos. Entonces yo pienso que tiene un valor importantísimo el trabajo de cada uno de nosotros. Totalmente. Yo, por ejemplo, hay en materias, en rubros, que uno tiene, que se le llama competencia. En lo que hacemos nosotros no hay competencia, es sumar. Por eso, tanto ustedes en Nación Charrúa difunden lo que puedo llegar a hacer yo, marquemos un norte, como difundo lo de ustedes, tanto de Nación Charrúa o el blog Chan Charrúa, es difundir porque estamos sumando, somos parte de ese todo que tenemos que pelear por las reivindicaciones históricas y desmentir y sacar la máscara a esa historia negra de este país que nació con la impunidad y crímenes de esa humanidad contra la Nación Charrúa. Y después apareció la otra ley y seguimos, por eso yo normalmente le digo al Uruguay el paraíso de la impunidad, con mucho dolor porque es donde vivo y es donde nací. Totalmente. Pero es la realidad que duele, pero hay que decirlo y denunciarlo continuamente. Entonces, cada uno de nosotros con su actividad y su difusión y estar atrás de una computadora no termina la cosa. Yo conozco a Cristiana Costa, conozco a Tancreo Suárez, por nombrar a ustedes dos, de ahí de Paysandú hay muchos más, y los grupos, a Quechua, hay otros más, también hay otro grupo más en Paysandú, varios. Hay varios, sí. Hay una cantidad. Y esa difusión se acompaña de actitudes y yo los conozco y les puedo decir a esta gente que dice que está atrás de una computadora, que están acompañados de toda esa difusión y ese trabajo en una computadora, están acompañados de actitudes, de actitudes humanas, apoyados como hermanos, como Inchalá y en nuestra cosmovisión, que muchos tendrían que leer, critican este trabajo sobre la cosmovisión y tener un poquito de esas actitudes que tienen los originarios y que tienen el sentimiento de ese originario otros. Cristian, me entusiasmé cuando me dijiste eso y te estoy robando el espacio que quiero que lo utilices tú. No, pero me encantaron las palabras, Ricardo. Es la verdad. Era darte una fuerza y el trabajo tuyo es ya imprescindible y el de cada uno de que difunde lo nuestro y lo defiende. Totalmente. Paisandú, ¿cuánto hace que Paisandú surge todo el tema originario? Mirá, Ricardo, acá hace muchos años yo te nombré recién a Hugo, que no sé si te ha sonado el grupo Vidaí. Sí, cómo no. No, que fue uno de los primeros grupos que hizo música originaria que hacía todo el tema que fue lo que presentó en un viaje de Salsipué que hacía todo el tema con música ya sea con huesos, troncos, mostrando lo que era la música de charrúa incluso grabó un par de CDs. Entonces creo que fue ahí lo primero que me llega como referencia de todo el tema originario en cuanto a hecho, en mostrar lo que era. Pienso que el grupo Vidaí ese de Hugo fue uno de los primeros que hizo un happy en ese tema, ¿no? En la cultura, sobre todo. Bueno, hoy tenemos la visita en otro espacio más adelante de Silo Chonik que el sábado presenta su disco también con ese formato, con esa idea de difundir lo nuestro a nivel musical y a nivel de historia, ¿no? Mirá que bueno. Cristian, fue realmente un placer que nos acompañe y se va a repetir porque contigo tengo muchas cosas para conversar. Sí, decíamos. Hicimos un pantallazo ahí de todo un poquito que yo te decía no te me apures porque son varias actividades por suerte y tenemos muchas cosas para conversar. También está el problema de los agrotóxicos ahí en Paisandú. Sí, sí, otro tema. Ustedes también se han movilizado por la soja transgénica maldita. Es cierto. Hay muchas cosas todavía para hacer también. Sí, sí, sí. Hay mucho para hacer para los anduceros ahí en Paisandú y por suerte cuenta con gente que difunde y que tiene actitudes como ustedes y yo agradezco enormemente que estén ahí y den la pelea y sigan haciendo lo que hacen. Cristian, un gran abrazo. Igual, otro abrazo y muchas gracias por el espacio y un besito por el programa. Dale, Cristian. Vamos a volver en otro momento. No, no, la orden. Acá estamos siempre a la orden. Dale, un abrazo grande. Un abrazo. Chao, chao. 87.7 Un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias!